Invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cierto? ¿Usted qué es lo que más, mejor dicho, disfruta en el escenario? Hacer feliz a las personas, llegar al sentimiento de cada persona, sí, yo creería que sí. Oiga, lo más curioso, pues en cierta forma, es al artista se le pasan muchas cosas por su cabeza mientras que está cantando, ¿sí o no? Claro que sí, no, pues a veces... Yo soy de leer, yo soy de leer, por ejemplo, digamos rostros, caras también, pero pues en ocasiones uno dice, este está pasando bien, este está pasando mal, venga, este está cantando, porque a veces pasa eso. Pero pues de antemano, digamos, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia tuya en un show tuyo a cuando realmente, inclusive, pues las personas están en otros eventos? ¿Cuál es el plus suyo cuando te montas a una tarima? Pues realmente siento mucha felicidad, siento mucha, mucha, mucha alegría, porque creo que cada tarima o cada presentación o cada fiesta donde uno llega, creo que se rompe un ciclo y uno va cumpliendo como que meta. Y creo que el plus sería felicidad, yo siento mucha felicidad al estar en una tarima rodeado de algunas o muchas personas. Oye, pues mejor dicho, más vez si has sollado, mejor dicho, un show o no, de Carlos o no. Tristemente no. Pero aquí lo tiene. Pero bueno, no me lo había. Aquí no lo vamos a dejar levantar sin que, claro. Antes no, pero ahorita sí. Está en veremos, claro que sí. Con mi canción favorita de él. Sí, usted ya la tiene. Yo la tengo. Cantame un pedacito, mientras que ahorita, bueno, ya tenemos el video también, lo tenemos pues ahí en línea para que las personas de Risaralda TV lo puedan también ver, disfrutar también, tesollar, seguir. Pero cánteme el pedacito que usted diga, esto es mejor dicho, pues el clima de mi canción. Bueno, la canción predecible es, bueno, un tema muy, muy complejo, pero el pedacito más bonito lo va a cantar. Ahí como para dejarlo, ya entramos en detalles un poquito para que la gente se vaya imaginando realmente inclusive qué es lo que mejor dicho tiene Carlos a entregar al mundo, ¿cierto? Claro que sí, vea. Amarte es el motivo para ser feliz, mientras tú juegas con las flores de mi jardín, llevarte conmigo de la mano de Dios. Decirte tantas cosas que hoy te quiero decir, porque yo te he soñado antes de dormir, tu amor en mi vida es la bendición. ¿Cómo lo ves, Mave? ¿Usted qué piensa cuando está escuchando la canción? Me conecto demasiado con ella. ¿Sí? Yo es, mejor dicho, soy yo al escuchar esa canción. Usted dice, mejor dicho, se metió en mi mundo y esa canción ni que me la hubieran hecho a mí. Se metió al corazón. Ay, ay, ay. ¿Quién compuso esa canción? Bueno, esa canción yo compongo, esa canción realmente la compuso un gran amigo que se llama El Mello Briseño, que pues es de Río Hacha. Nosotros componemos, pero cuando escuchamos esta canción realmente, esto es un poema, esto hay que meterle de una vez el ojo porque realmente es un poema. Esto es una cosa muy especial. Esta transmisión que daba la canción, pues, predecible, es una canción que daba una transmisión, pues, así como se siente más, se siente identificada porque realmente es una de las canciones que nos hace conectar con nuestro público, con ese sentimiento que cada persona tiene y, pues, la compuso El Mello Briseño, pero el Mello dice, ninguno lo va a cantar como la puedes cantar tú porque ese sentimiento, esa generosidad, esa humildad de voz que tiene Carlos, pues, y me la cedió. Oye, hay una cosa muy curiosa, pues, no sé, de pronto las personas que obviamente se escuchan canciones, pero por algo, digamos, pienso yo que es como el sello de nosotros, como la huella, ¿sí? La interpretación cambia. Pueden haber diez artistas, como tal, cantando la misma canción, pero todas las van a cantar de una manera, de un sentir diferente, ¿cierto? Entonces, de verdad, pues, de antemano, inclusive, bueno, un saludo, pues, muy especial a tu compositor, ¿cierto? Al Mello Briseño. Hay que trabajar, hay que trabajar fuertemente, la gente cree que uno llegaría a ser... No, eso tiene un trabajo en la cama, es verdad. ¿Usted cómo le ha ido, pues, en este tiempo de trabajo, pues, mejor dicho, en promotores? Pues, bien, la verdad que he conocido varios artistas, es más, voy a ser artista. Oiga, pues, no, no crea, cuando la... Se va para Bogotá. Oiga, pues. Es algo, eso es el reto, eso es el reto. Es algo que se va caminando, es algo que se va caminando también, pero bueno, de antemano, inclusive, pues, se busca lo mejor, pues, que nosotros podamos proceder también. ¿Sabes qué me gustaría? La gente que está ahí pendiente, vamos a escuchar un poquito de esa canción para que de pronto... Y ya después de... ¿Tú qué sientes exactamente, aparte de ser un poema, cuando la estás interpretando? Porque usted sabe que una cosa es la letra, otra cosa es lo que uno siente. Uno, uno... ¿Usted se ha sentido identificada con cuántas canciones? No, es que con todas, pues. De Carlos, predecible. ¿Sí? Ah, carajo. ¿Usted qué siente cuando él la canta? O sea, aparte de eso de que se identifica, pero ¿qué siente? No sé, o sea, mejor dicho, siento que... no, de todo. ¿Sí? O sea... Mejor dicho, no sabe ni lo que siente, entonces. Desde la primera vez que la escuché, desde la primera vez que la escuché, que él me la envió, me quedó gustando. ¿Sí? Me conectó de una. Oiga, qué bacán, qué bacán, pues, también. Tiene una magia. Bueno, aquí a Celi, bueno, vamos a escucharla y vamos a verla en este momento para que todas las personas de Risaralda TV y aquí en Qué Buena 92.1 puedan disfrutar realmente este bonito espacio. Recuerden que estamos los jueves de 9 a 9 y media, siempre mostrando los talentos de aquí en nuestro eje cafetero. Es una de las cosas bonitas y, bueno, ya estamos ahí, pues, mejor dicho, en la espera. Pero lo más importante, antes de todo, gracias por seguirnos, por estar muy pendientes con el informativo, por estar muy pendientes siempre todo el día con nuestra programación de Qué Buena. Y, bueno, y a seguir luchando, ¿cierto? A seguirle dando. A seguirle dando. No hay que detenerse. No, ¿qué tal? Escúchelo y gócesela. Amarte es el motivo para ser feliz, mientras tú juegas con las flores de mi jardín, llevarte conmigo de la mano de Dios. Amarte, amor, Dios. Decirte tantas cosas que hoy te quiero decir, porque yo te he soñado antes de dormir, tu amor en mi vida es la bendición. Y está bien, quiero amarte hasta el final Eres tú la mujer que a mi alma su fe le da Porque a tu lado me siento invencible, no me falta nada Todo es predecible, tu aroma en mi almohada Es la brisa fresca que Dios da a mi vida para bendecirme Son predecibles... Bueno familia, espero pues mejor dicho que se enamoren y se la gocen Como nosotros estamos este jueves nada más y nada menos en las horas de la mañana Normalmente nosotros aquí nos tomamos el tinto, es como doble, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, y es triple, de verdad que mejor dicho que fantasía de verdad de esa letra Te felicitamos también esa interpretación Y bueno, lo más importante, ¿qué viene para ti ese 2024? Pues estamos programando, gracias a Dios Por primera vez estamos programando una gira para España Estamos con toda la buena energía de dar a conocer nuestro talento Nuestro folclor, nuestras raíces Y pues queremos hacérselo llegar a esa gente de España Ya Omar Gélez, Juan Manuel Gélez Nos programó, nos ha exigido muchas cosas que nosotros ya también hemos cumplido como artistas del vallenato Y ya, por fin creo que este es el año de la bienaventuranza De los abonos que se han ejecutado Sí señor Y mejor dicho empezar a recoger, ¿cierto? Todavía falta Carlos Balzán Creo que Carlos Balzán es un artista que apenas va comenzando Porque cada día se cree nuevo Se cree, se cree con esas mismas emociones Se cree con esa misma... Ese primer amor, creería yo ¿Cuál ha sido tu mayor desafío como artista? Mi mayor desafío como artista Pues realmente yo creería que cantarle a dos personas Eso para mí fue un desafío Porque pues tenía la mentalidad de que no, yo soy grande Y yo pues no voy a cantarle a esas dos personas ahí sentadas Yo como si yo... Y yo, y yo, y yo Y el yoísmo por mí Entonces realmente para mí ha sido un desafío Cantarle a dos personas nada más en una fiesta Como todos siempre tenemos Bueno, ¿y usted qué tal? ¿Qué se le pasaba por la cabeza? Yo decía, no, yo... ¿Y esto qué es? Ustedes venían esas multitudes Sí, es que uno no está acostumbrado a más aplausos Al menos unos cinco para arriba Pero de dos personas Es un desafío que uno va y le cantes a la pared Oye, qué chévere ¿Por qué decidiste pasar del reggaetón al vallenato? Creería mi productor, bueno, Carlos Machado Que está en Argentina, en la Patagonia Es uno de los asesores que siempre ha estado pendiente de mi carrera Y me dice, Carlos, el vibrato tuyo no combina aquí en el reggaetón Porque es que el vibrato tuyo a la Itotún lo vuelve loco Entonces tú deberías cantar salsa popular, vallenato Y yo ve, pero mis raíces son vallenatas Y bueno, de donde vengo yo viene Felipe Peláez Vecino mío es Jorge, el de los Diablitos El de nuevo de los Inquietos También es muy amigo mío, Pedro, que es de Caracas Y Giancarlo Centeno, que es como decir Está en el otro sector de donde nos... O sea, es la misma raíz Colombo-Venezolano, la misma raíz del Zulia Es la misma raíz vallenatera Carlos, ¿desde hace cuánto canta? Yo de iglesia O sea, muy pequeño, ¿no? En la iglesia, sí, de los 11 años Entonces de los 11, inaugura Y dice, entonces, ¿usted cómo llegó a este género? Por Dios, está en la iglesia Me descarrié Sí, sí, se descarrió el camino Dile ese a Reretoni de Reretona Me descarrié ¿Habrá cambio de género? Claro que sí Un género que realmente es muy exigente El público es muy exigente, ¿verdad? Sí ¿Cuál ha sido, o más bien no ¿Cuál es ese ser que te inspira en la música? Para mí, uno de mis artistas favoritos No, Cristian, uno de mis artistas favoritos Es que yo Juan Luis Guerra Para mí ha sido Es uno de mis artistas Maestro de maestros Lo veo como Lo veo el maestro de los artistas humildes Realmente Él viene muy, muy de abajo Juan Luis Guerra no viene de la alta Sí, 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 total Ahí sí, como dice el cuento Rescatable todo el esfuerzo El sacrificio que ha venido haciendo Lo que pasa es que hay muchas personas Que cuando ven el artista Lo ven de pronto un poco más notorio Pero nadie sabe la historia de lo que lleva De lo que lleva Es una de las cosas, pues, positivas Pero, pero bueno Se hace con gusto Se hace con cariño Se hace con gusto Sí o no Yo creo que es el talento Que Dios nos ha regalado Para nosotros hacer felices a la persona Y nosotros debemos hacerlo De la mejor manera Hay toques donde a veces uno llega Y pues dice No, no llegó la gente que no Y entonces no le cancelan a uno Pero uno lo hace con todo el amor posible No por el dinero No por el empresario Sino realmente por el público Que fue a escucharlo a uno Claro, sí, sí Bueno, Carlos, recuérdanos Tus redes sociales Y tu número de teléfono Y donde te puedan contactar Bueno, mis redes sociales Son todas Carlos Balzán Con B larga Y Z Carlos Balzán Mi número de teléfono El número de teléfono De mi manager Representante Es 300-953-0740 300-953-0740 Te digo una cosa Por ejemplo El proyecto De aquí A cinco años ¿Vos cómo te ves en cinco años? Yo creería que Como dice un amigo Me dijo El diablo Que es el enemigo Deja Deja las cosas muy fácil Él te da las cosas muy fácil Pero Dios Se tarda mucho Para el proceso Pero Él te da las cosas Yo creería que el futuro Sería Yo me veo muy bien Porque tengo que recoger Lo que yo he sembrado Y yo creo que Dios Recompensa al dador alegre Yo creo que Es la magia Es lo que tú has sembrado De bien Para vivir en esta vida Y yo creo que lo recoge En cinco años Yo creo que Dios Dios tarda Pero no Él llega Él tarda Pero te ves súper bien ¿Con qué te ves? ¿Dónde te ves? Yo me veo aquí en Pereira No, no, rico Fuera chiste Te digo una cosa Aquí Rezaralda Tiene municipios Tiene, mejor dicho Ciudades muy hermosas También lo que es Los Quebrados Lo que es también Pereira Rescatable Se puede uno andar tranquilo La verdad que es algo bonito Es algo bonito Porque O sea, hay muchos sectores En ese orden de ideas Donde puedes disfrutar Por ejemplo Sabes que yo me soño Por ejemplo, digamos Salir a caminar en el centro Para mí es lo mejor Es chévere, es tranquilo No está usted pendiente Si me van a robar No me van a robar O sea, son ciudades Que realmente Inclusive se mantienen Y que pues De una u otra forma Pues también hay que Hay que apostarle Yo creo que en Rezaralda Hay que apostarle mucho Y más al talento Es que cuando nos encontramos Con esos talentos Uno dice Oiga, pero esto ¿Qué pasó aquí? Rezaralda tiene mucho Mucho, mucho talento Y hay que apoyarlo Cristian Hay que apoyarlo Porque realmente La queredona Trasnochadora y morena Oiga pues La perla de los tung Lo más Lo más hermoso de Colombia El mejor vividero de Colombia Del mundo De todo Es Pereira Pereira tiene Además de su gente Tiene mucho talento Que realmente Hay que rescatarlos Hay que ayudarlos Hay que apoyarlos Hay que resaltar ese talento Y no hay que mirar Clase social No hay que mirar Clase política No hay que mirar Clase cultural No Hay que ver el talento Que cada persona tiene Y las ganas Cristian Mucha gente Que tiene muchas ganas De querer avanzar Y pues realmente Hay que darle esa mano Amiga Y ustedes como promotores Del eje Los felicito Porque Promotores del eje Es como el ángel De la guarda En la ciudad de Pereira De cada artista De verdad que sí Bueno Y les invitamos A todos los artistas De verdad Inclusive Para que se sigan Incorporando A promotores del eje Uno en promotores Se encuentra Hay algo muy claro Que es la ideología Que nosotros hemos venido manejando Aquí en promotores Y es Tener primero La confianza Segundo La transparencia Tercero La guía Y cuarto Realmente Una mano amiga En el cual Inclusive Pues se sabe Que cosas hay internas En los artistas Lo digo Porque pues Como creador De promotor Uno mismo sabe Que en cierta forma Hay muchas falencias En ese caso Que realmente Inclusive Nosotros como artistas Nos callamos Las cosas son claras Cierto Y precisamente Por todo ese Ese vivir Ese transcurso También Que se ha venido Ejecutando en promotores Y a través de mi carrera Pues yo tengo Pues como también Como esa vocería Decir Venga La artista Nos hace falta esto Entonces Los invitamos A todas las personas Pues mejor dicho Que nos están escuchando Nos están viendo En Risaralda también Que puedan seguirnos En redes sociales Aquí hay ¿Cuántos promotores Hay aquí en promotores? Tenemos 10 promotores Los mejores Eso sí Y cada uno cuenta Con su red social Con dos redes sociales Para que nos siga La principal Promotores del eje Oiga pues mejor dicho Bueno un saludo Muy especial Inclusive también A Lenny Lenny López A Martica También A Alex Yonales Que está también Haciendo un trabajo Intachable María de los Ángeles A Isabela A Johair Hurtado A Ander Berrío Oiga Ander Berrío Que está A Julio Valencia Hay muchas personas Que nosotros Lo que queremos Acá es empezar A conectar Que promotores del eje Realmente otorgue Oportunidades Y guía ¿Sí? Sin mentiras Sin nada Es talento Del puro Pero bueno Todas las personas Que están interesaditas Ahí estamos Ojo porque se vienen Mejor dicho Programaciones Con promotores del eje Y espero pues verte En esos talleres Porque hay unos talleres Muy bonitos Pues que nosotros Vamos a empezar A ejecutar Con Sandra Alonso Que es actriz Aquí en Colombia También con William Hurtado Que es productor También de nuestra parte Como promotores Vamos a entregar El marketing Ah bueno Mucho mejor Entonces ojo Pues mejor dicho Para que nos sigan En redes sociales El nombre mío Es Cristian Tinoco Ahí pueden encontrar Información Y bueno Te digo una cosa ¿Qué piensas Que se viene a futuro Con promotores? Lo veo muy bien Porque Como le dije ahorita Promotores del eje Mi gente Ojo con esto Porque todos los talentos Que me están escuchando En los autobuses En las calles En los restaurantes En todo lugar Acá Que me esté escuchando Pendiente de Promotores del eje Porque es realmente Una bendición Están apoyando A los artistas Están impulsando Al talento risaraldense Así que Pendiente mi gente Con promotores del eje Porque yo los veo Muy bien Cristian Lo veo muy bien Y de verdad Los bendigo acá Le digo que Promotores del eje Va a ser realmente Una bendición Acá en la perla Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno ¿Qué consejo le darías A alguien que desee Seguir tus pasos En la música? Que no se detenga A pesar de las dificultades Máfer Que no se detenga Carlos Balsán El artista de Carlos Balsán No se ha detenido Yo no vengo De una dinastía Mi apellido Viene de lo más bajo De lo más humilde De lo más sencillo Yo no vengo Como los días Como los dangones Como lo Aquello Yo vengo Luchando Mi propio apellido Y realmente Le digo a esas personas Que quieran Seguir mis pasos No puedes detenerte No puedes detenerte Y tienes que cada día Más perfeccionar Tus errores Por verlos profesional Estudiar Y siempre tener Un buen corazón Porque realmente Creo que esa es La clave del éxito Claro que sí Bueno Carlos ¿Qué te inspira A la hora De destruir tus canciones? La vida Las mujeres El amor El sentimiento Muchas cosas Yo creo que cuando Tú estás caminando Tú ves y respiras Tú respiras vida Y pues ahí Puedes inspirarte Puedes inspirarte En una hoja Puedes inspirarte En una mano Que te dé un buen amigo En un consejo Que te dé un buen amigo O escucharlo también En las cosas Que le hayan pasado Vos Ahorita que me creas Una pregunta Sí que es más Nunca la había preguntado Pero pues me voy a atrever ¿Cuál es el sentimiento Y la diferencia Entre la mujer y el hombre Cuando nosotros Estamos interpretando Tantas letras Tantas historias ¿Cuál es el sentimiento Entre ellas? Sí o sea ¿Cuál es la diferencia Entre el hombre y la mujer? Porque la mujer en ocasiones Es un poco más entregada O el hombre también Pero siempre hay prácticamente Una característica Que lo define al género Yo creería que el hombre Cuando siente alguna canción Se pone a llorar ¿Sí? Sí yo creería en eso Yo he visto más hombres Llorando Yo he visto más hombres Llorando que mujeres En tarima ¿Sí? De verdad que es claro Sí yo creería Que el sentimiento ¿Y entonces qué le pasa A las mujeres hermano? Las mujeres ¿Más duras o qué? Sí la mujer es más dura Oiga pues Pero ya Zanfa Mirando Como así se dura No, no, no Dura en el sentimiento Que las mujeres A Dios mío De que no le gusta Que la vean llorar Que no le gusta Que la vean Cambio El hombre no le importa Ah, me vieron llorar Ay, qué importa Pero la mujer dice Ay, no Que penetre Se va y se resconde Uno no retiene Ese sentimiento Y uno llora en donde sea Mi maquillaje Será por eso Que la piensen Que no, no lloro Porque me cojo Mi maquillaje Yo sí la pienso por eso Ay, caramba Oiga, qué bueno Pues usted que tiene Mejor dicho De pregunta De pelota caliente Ahí Voy a decir Que se va a salvar Carlos No, se va a salvar Bueno Predecible Perdón Predecible Es dedicada A alguien O sea que usted dirá Mejor dicho Me pasó Me cayó como anillo Al dedo Y entonces Tome para que lleve No No Yo creo que Predecible Es para todas Las personas Que están enamoradas Y se identifican Con el amor Porque se ha perdido Se ha perdido A la dedicatoria Del verdadero amor Nosotros como cantantes Necesitamos rescatar Lo que se ha perdido Las vulgaridades Que dicen En las canciones nuevas Las faltas de respeto Se ha Se ha Hay que rescatar Las buenas raíces De Ricardo Montaner De Ricardo Arjona Hay que rescatar Esos poemas De Juan Luis Guerra Ese amor puro Hay que rescatar Y entonces Predecible Realmente es Amarte Es el motivo Para ser feliz Mientras tú juegas Con las flores De mi jardín O sea Son poemas Tras poemas Que hay que volver A rescatar Como 10 razones Para amarte Martín Elías ¿Le está pasando En este momento? Predecible No Yo creo que Yo estoy enamorado Desde hace muchos años Ya de la vida De mi madre De mi padre De mis hermanos De mi novia De mi pareja Estoy enamorado De muchas cosas Realmente Creo que sí Bueno Vamos por aquí Ya darle pues Como cierre A nuestro segmento Regálame por favor Tus redes sociales Tu número de contacto Donde te pueden ubicar Plataformas Bueno Estamos en Nuestras plataformas Y redes sociales Estamos como Carlos Balsán Oficial Carlos Balsán En Instagram Carlos Balsán En Facebook Carlos Balsán En TikTok Por todos lados En YouTube Carlos Balsán Estamos en nuestras Redes sociales Como Carlos Balsán E incluso Si quieres saber algo De Carlos Balsán Le preguntas a Google Dice ¿Quién es Carlos Balsán? Y ahí te da mi trayectoria musical Claro que sí ¿Y tu número telefonico? Mi número telefónico Para todas aquellas personas Que necesitan un saludo No cobro por saludos Se los puedo regalar Si tiene por ahí Un amorcito Carlos Hágame el favor Un saludito ¿Usted ya dio saludos A promotores o no? Claro que sí Claro que sí Claro que sí Sí Promotores del eje Claro que sí Pero vamos a renovar Vamos a renovar Bueno nuestro número de teléfono Es 300 953 0740 Bueno familia De verdad que para nosotros Es más que un placer Haberte tenido aquí De verdad Gracias pues por estar siempre Al pendiente de nosotros Porque sé que eres muy pendiente De promotores Me han hablado Referencias tuyas No solamente en la calidad Como ser humano Y como artista que eres Sino que también siempre Has venido apoyando Nuestra ideología Para poder apoyar el arte ¿Sí o no más? Claro que sí Muchísimas gracias De verdad Y los dejamos Para la próxima Oiga pues mejor dicho Dios les bendiga A estos promotores del eje Muchísimas gracias No se lo pierdan Recuerden que estamos Los jueves Muy juiciositos aquí De 9 a 9 y media Bueno Chau 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 chau